Muy buenas tardes, pueblo hondureño, bienvenidos a este cuarto poder. Un enorme placer para nosotros saludarle cada tarde en este espacio de 4 a 5 a través de Radio Globo, Canal Hondureño de Televisión y Globo TV Honduras. Síganos en las distintas redes sociales, búsquenos como Globo TV y compartan nuestra transmisión totalmente en vivo. Ramón Ochoa les saluda esta tarde de jueves 10 de febrero del año 2022. Seguimos abordando los temas que generan interés nacional para crear incidencia en el país. Hoy hablamos del decreto de anistía para presos políticos y presos de conciencia y nos hacemos la consulta esta tarde aquí en Cuarto Poder. Si es un pacto de impunidad para algunos corruptos que han existido en nuestro país, como dicen algunos sectores de la sociedad, o realmente es un pacto de justicia para aquellos presos políticos y de conciencia. Con nuestros invitados vamos a abordar este tema, pero antes quiero comentarle que Banco Atlántida celebra este día 109 años con más de 100 millones en depósitos, 100 millones de lempiras en depósitos. Y es que más de 1.6 millones de clientes confían sus ahorros en institución, siendo la de mayor crecimiento en Honduras. Banco Atlántida celebra hoy sus 109 años de operar en el mercado hondureño. Y uno de los logros más importantes para sus ejecutivos, colaboradores y cuentavientes es superar los 100.000 millones de lempiras en depósitos, convirtiéndolo en el primer banco hondureño en alcanzar esta histórica cifra. Las cifras de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros ubican a Banco Atlántida en el primer lugar del ranking al acumular al cierre del 2021 la cantidad de 101.080.4 millones de lempiras en depósitos que equivalen al 21.1% del total de la banca comercial. Estamos hablando de unos 478.749.7 millones de lempiras en saldo de las 15 instituciones bancarias. Como lo expresa el licenciado Guillermo Hueso, presidente ejecutivo de Banco Atlántida, la institución ha ejecutado en los últimos años una serie de innovaciones para atender la creciente demanda de servicios de sus clientes, realizando cuantiosas inversiones en tecnología para que sus clientes sigan accediendo a más productos y soluciones tecnológicas, sumado a la atención en su amplia red de oficinas en todo el país. Entre los innovadores y exitosos servicios, destaca la primera cuenta de ahorro digital Atlántida Más Fácil, la cual brinda la comodidad a todos los hondureños de poder abrirse desde su celular con total seguridad sin visitar una agencia, así como el acelerado y exponencial crecimiento de sus plataformas Atlántida Online y Atlántida Móvil, donde sus clientes pueden realizar más de 400 transacciones desde su celular o computadora. Así que Banco Atlántida también con los más altos estándares de seguridad y también destaca por contar con un equipo de trabajo de amplia experiencia en la banca hondureña, con estructuras de trabajo especializadas a nivel de gerencias, vicepresidencias y junta directiva que día a día diseñan estrategias para fortalecer el crecimiento de la institución en Honduras y su expansión en la región. El crecimiento sostenido de los depósitos ha contribuido para que Banco Atlántida apoye proyectos de toda índole y en este sentido han apoyado a sus clientes para el desarrollo y expansión de sus operaciones, generando así más oportunidades de empleo en el país. Conmemorando sus logros y su 109 aniversario, Banco Atlántida celebra con una emotiva campaña de agradecimiento a sus clientes por confiar en la institución, sus depósitos, sueños y logros, destacando la grandeza de ser hondureño e invitándonos a trabajar unidos para desarrollar nuestro país. Banco Atlántida. Así que entramos en detalle esta tarde saludando a nuestro compañero Carlos Paz. Buenas tardes, don Carlos. Muy buenas tardes, Ramón Ochoa. Buenas tardes, César Monzón en los estudios de CHTV. Cristian Maradiaga en los estudios de TV Globo y Don Ronald López en los estudios de Radio Globo. Con la ayuda de Cristian nos vamos a referir en primera instancia la resistencia que tiene en la presidencia a Xiomara Castro. La resistencia que anduvo por calles, avenidas y carreteras. Las calles y avenidas de las ciudades del país, igual que las carreteras, luchando por la democracia, contra el golpe de Estado y que dio origen a la militancia del Partido Libertad y Refundación. Desde las primeras horas de la mañana, está en la plazoleta o planta baja del Congreso Nacional, no importa el sol, la sed o el hambre, con la esperanza de un trabajo después de 12 años de crisis, prácticamente de tortura en el país. Pero no hay quien la atienda, no hay quien pueda atenderla adecuadamente para que no esté al intemperie. Cuando llueve, pues se va para abajo del hemiciclo para no mojarse. Pero ahí estamos viendo, no es que lo inventamos. Me he tomado, dijo, el tiempo para estar ahí, viendo la precaria situación que viven mis compañeros de las calles y las avenidas. Y al igual que en las carreteras, tuve la oportunidad de acompañar a Venezuela en este país del oriente al occidente y del norte al sur. Y allí estaba el pueblo, no solo en las ciudades, sino que en las carreteras, también caminando y caminando por la democracia de Honduras. No hay quien los pueda atender adecuadamente, que estén bajo la sombra, que estén en una silla de 50 diputados que tiene el Partido Libertad y Refundación Libre. 50 diputados. Y me voy a referir a don Rassel Tomé, diputado Rassel Tomé, vicepresidente del Congreso Nacional. No soy yo quien para decirle a usted que cambie su forma de pensar. Pues usted convivió con la burguesía, por lo tanto, pues su pensamiento será burgués. Porque la realidad del discurso, del socialismo, del discurso revolucionario, creo que solo usa para defenderse de sus adversarios. El que atiende y da recomendaciones es don Rassel Tomé. Pero yo quiero averiguar, y él comparecerá en unos minutos, cuántos ha empleado ahí en el Congreso Nacional. Porque primero hay que empezar por la casa, el Congreso Nacional también, la bancada como la de Libre, que es la mayoritaria, emplea militancia, emplea personal. O primero se está empleando las familias o los amigos o los compañeros más cercanos de estudios o de esa naturaleza. Porque tendría que decirme siempre, o gente, cuántos son del territorio 11, que comprende la 3 de mayo y las colonias circunversinas, o del territorio 17, que comprende repartes o alcedores, o allá de la flor del campo, o de la zona del Pedregal, para que sean asistentes ahí. Desde luego pasando por los méritos, y después el proceso de capacitación del conocimiento. Decir revolucionario es un pensamiento ideológico. Decir soy socialista es un pensamiento ideológico. No solo es de discurso. Y eso empieza con los hechos, no solo con el discurso. Pero ahí les traigo la fotografía. De la muestra. Se atropellan nuestros compañeras y compañeros cuando sale un asistente a la puerta. Porque solo así pueden ingresar al Congreso. Que los vaya a traer el asistente para ver llevarlos a la oficina de quién los va a atender. Se atropellan para ver si son ellos los que van a ser llevados a la oficina. ¿De qué diferencia estamos hablando? ¿Cuál es la atención al ser humano del socialismo democrático? Que pregonamos, me voy a incluir porque soy fundador de Libra. No fue eso lo que escribimos. Solo se plantea que reciban atención adecuada. Y lo mismo me voy a dirigir al secretario privado de la presidencia, el señor Di Marías, a quien pues tengo la oportunidad de conocer y que hemos conversado, incluido en este programa. Di Marías, es hondureño, compañero. Es Rodolfito. Rodolfo. No, por el Di Marías no es que sea portugués. Acá creo que nos acercamos al mes de estarle solicitando que nombre una comisión especial que intervenga la famosa UCP. Y no tenemos respuesta. O sea, los pobladores del Diamante ya están sufriendo. También tiene conocimiento Héctor Manuel Zelaya Castro, que es el coordinador de gabinete. Secretario. Secretario. Secretario privado de la presidencia. Y entonces, ¿qué es el cargo que tiene Rodolfito? Secretario de gabinete. Secretario de gabinete. Disculpenme. Debo de enterarme mejor. Que también tienes la responsabilidad, pues. Quiero volver a los diputados. Fíjense que hablé con el diputado Carlos Zelaya, me atendió. y me trasladó para el asistente. Pero hoy ni los asistentes contestan. Sí, cierto. No digamos los diputados. Óiganme bien, los asistentes no contestan el teléfono. Este asistente de don Carlos se llama Gerardo Disco. Gerardo Disco, un muchacho joven. Ni él contesta. Pero no puedo dejar que don Carlos me atendió, platicamos. Ahí me dio, por cierto, una entrevista. Los diputados deben tener ya sus asistentes, don Rafael Tomé. Por ahí deben empezar antes de estar dando recomendaciones donde la gente va a ser rechazada porque ya dijeron que tiene que dar una constancia del partido para que lo puedan atender de donde votó o de donde milita. El colectivo, municipio. Pero primero vea las oportunidades de empleo en el Congreso Nacional. Él va a comparecer y me va a decir, porque yo ya me enteré que está nombrando gente. Así es, yo ya me enteré que sí le están dando esa potestad al presidente del Congreso de estar nombrando gente. Bueno, hoy dialogué con un diputado que dice que aún no están nombrando. Ya no basta decir que no están en el poder, pues. Ya el Congreso ya está en su segunda semana, ya tiene que haber sustraído del paracaidismo que se denunció una cantidad de personas que estaban sin funciones. y otros que por naturaleza son cargos políticos. Los asistentes que tienen los diputados son afines al partido. No puede llevar del partido contrario. Desconozco incluso dónde ya instalaron la bancada. Porque antes no, el Partido Nacional nos decían que no había, pues. Que no les daban espacio. Pero si ahora tienen el control del Congreso, espero que a ellos se haya... Bueno, don Racer ya está, digo, en la... No era ahí la tercera vicepresidencia, por cierto. Pero ya está en su puesto de trabajo. De cargo que tiene en el Congreso Nacional. Entonces, por eso me dirijo a don Racer Tomé, porque lo conozco, anduve con Racer como tres años también, dándole vueltas al país, organizando un movimiento que él mismo extinguió después, pero que fue el que lo llevó la primera vez a la diputación del Congreso. Y por lo tanto, me ha mandado de día y noche, incluso. Yo fui periodista acá que dirigía un programa que se llamaba Diálogo Político. Del movimiento de don Racer Tomé. En el barco del golpe de Estado y de la conformación del partido. Eso ustedes lo vieron y lo saben. Quizás tengan cuestiones más claras y se recuerden de... de yo mismo. Entonces, por eso me dirijo a él, porque le escucho constantemente seguir hablando del discurso, pero lo que estoy viendo ahí no tiene nada que ver con el discurso, con la conciencia revolucionaria de los socialistas. El maltrato. Ese es un maltrato para la militancia de libre que ha pasado tantos años, tantas penurias cachimbiadas, encarceladas. Ahí hay personas que han perdido familiares. Entonces merecen la atención de lo que le han dedicado a este país. El que tiene el cargo no va a decir que andaba por la causa. Ya andaba con su mentalidad, con su ambición, con su aspiración de ser diputado, de ser alcalde. Tengo yo la interrogante, y ojalá no me he de morir para preguntarle a Doña Xiomara. Cuando andábamos en esas calles allá una vez que estábamos asustados, en Santa Rosa de Copán, usted tenía en mente ser presidente de Honduras. Se me ocurrió hoy, digo, tendría Doña Xiomara que nos cortaron el ruido eléctrico en ese momento en mente ser presidente de Honduras, pero ahí está para hacer lo mejor. Diputados, no creo que estén haciendo lo mejor con esa atención que le están dando a la militancia. Y reitero, son 50 los diputados. Es la bancada más numerosa. Por lo tanto, tendrá a los asistentes más numerosos. Ahí en el Congreso Nacional, no es Racer Tomé, antes de andar mandando recomendaciones, hay que ver el perfil de la persona y empiece a generar ese empleo. Y como le digo, usted me desmentirá. Ya me enteré, dijo que sí, está empleando gente ahí en el Congreso Nacional. Y él también. Yo voy ahí. Bueno, les informo que en el Congreso no son muchos los cambios. Es cierto, se quitó la CERC y podemos andar en la plazoleta. Pero yo ayer quise entrar como periodista porque tengo un carnet, nos lo han renovado y no me dejaron entrar. Si no, me venía a traerle el asistente. Así de sencillo. Y antes se nos permitía entrar presentando el carnet, para eso lo agraditan. Le pasan como 500 registros, pero no importa. Había una oficina, el Partido Nacional la quitó, la mandó a hacer, la redujo porque ellos no la querían. Ellos sabrán el por qué. Esperamos que hoy se vuelvan a abrir los espacios, que los periodistas tengamos donde esperar al diputado a la hora que nos va a atender. Porque así se establece en la cita. Eso uno lo hace, pues ya va al diputado, le escribió al diputado o al asistente, quiero que me den entrevista sobre tal cosa o ellos convocan a conferencia a una hora y siempre tardan dos horas. Pues hay que estar afuera también. Ahí en el sol en muchos casos. En efecto, don Carlos. Esperamos que se corrija. ¿Ya? Sí, a propósito, mañana estén atentos sobre todo a la militancia de libertad y refundación. Mire, es grande la presión que tienen los funcionarios ya nombrados, es grande la presión que tiene la presidenta, el coordinador y nosotros como medios de comunicación también hemos tenido una gran cantidad de llamadas, de mensajes, de personas, sobre todo militantes de libertad y refundación que nos hablan de ese tema. Del trabajo, de las oportunidades o no lo llamemos chamba, llamémosle oportunidades de participar en el nuevo gobierno que no las han tenido, que no han sido llamados. Así que mañana vamos a profundizar sobre este tema de cómo están las contrataciones, de cómo se está tomando en cuenta la base, de los líderes, a muchos que no le han hablado y que están esperando aún ahí bastante molestia. ¿Están en el programa? ¿Mañana? Porque también me dijeron que había un evento, no sé de dónde. Pero sin eso ya tenemos... Mañana es el tema que vamos a abordar. Ya tenemos al diputado Russell Tomé. ¿Sí? Perfecto. Buenas tardes, diputado Russell Tomé, vicepresidente del Congreso Nacional. No es el tema al que está invitado, pero debo de hacerle la consulta en ver, dijo, la penuria, la precariedad en que la militancia, la resistencia que lo llevó al poder está ahí fuera. En pleno sol, bajo la lluvia, cansado, con sed, sin comer. ¿Por qué no darle empleo en la primera instancia ahí donde usted es vicepresidente en vez de las recomendaciones o buscar un mecanismo que puedan estar adecuadamente sentados bajo la sombra? Una bolsa de agua. Ahora ya no les pueden decir de que no están en el poder, hombre. ¿Lo escucho? ¿Aló? ¿Aló? ¿Buenas tardes? ¿No tiene la pregunta de Carlos Paz? Sí. ¿Hola? Aló, sí, lo escuchamos muy bien. ¿Tiene retorno? Le estaba consultando que no puede hacer que la resistencia a la militancia de Libre sea atendida de tan mala forma en el sol, con sed, con hambre. Creo que no tiene retorno, Ronald. Confírmenos, Ronald, si nos está escuchando el diputado Russell Tomé. Buenas tardes, abogado. Aló, me hablaron del cuarto poder, me dijeron de Ramón Ochoa. Sí, correcto, lo escuchamos. No nos está escuchando, Raúl, ni Ronald, no nos están escuchando. Pérez, que tenemos... Escucho yo una pregunta de aquí en el Congreso que no se ha empleado gente, me dice... Hoy, hoy casualmente, alguna solamente, por recomendaciones suyas ahí han empleado gente, entonces, en vez de dar recomendaciones, pues emplee lo que se pueda ahí, porque en la de los ministros eso va a ser más dificultoso, están exigiendo una constancia del partido y la militancia de Libre, la resistencia de Libre, porque la que está ahí, en esa plazoleta, en el sol, con sed, con hambre, es la resistencia. Los que se dicen mapache o los cargos altos y que llevan a sus amigos, a sus parientes, esos no pasan por esa dificultad. No estoy entiendo, Carlos, porque yo creo que están desinformados. Tenemos problemas. Lamentable. No te escucho ahí, porque entiendo que... Hay que esperar dos segundos. El que está viviendo aquí en el Congreso... Él tenga el retorno. Sí. Aquí estoy recibiendo gente que viene a Ocotepec. No. Escuchando, él no está escuchando. No está escuchando allá tampoco. Ocotepec. No comprendo lo que pregunta Carlos Paz. Yo no puedo nombrar de gobernador de Ocotepec aquí en el Congreso. Ellos pasan visitándome, Carlos Paz. Tiene gente del Paraíso a visitarme. Tiene gente de La Paz, de Arumela. Tiene gente de Reitoca a visitarme. Ahora, yo no sé si eso le incomoda a Carlos Paz que vengan aquí al Congreso. Yo no le puedo decir lo vengan. Yo no le puedo decir miren, vayan a la Globo a buscarme. Pues ellos vienen aquí. El Congreso es un Congreso del pueblo, está abierto. Y aquí no recibimos. Aquí, al que viene, hoy se vinieron 30 personas de un colectivo de Ciudad Peleo y porque vienen todos. Yo no lo que queremos es entrar al Congreso y me dicen pues no entrarle. Y no tiene un problema, Carlos Paz, pero si tú no quieres que vengan avisar por cuarto poder, ¿qué no quieres que la gente venga al Congreso? Pero a mí no me estás a tus interpretaciones, hermano, porque yo lo que estoy haciendo aquí es todo el día, todo el día, teniendo la gente. Me dicen que vienen del paraíso, que vienen de tal lugar, que solo quieren entrar al Congreso, que quieren ver, que quieren conocer que nunca habían entrado y que les avise para que no entran. Nosotros los dejamos entrar. Esta es una casa del pueblo. Dígame, abogado. Ahora lo de los empleos me extraña que Carlos Paz un militante. Carlos Paz el otro día me está diciendo que quería un empleo. Él mismo me estaba pidiendo empleo. Y dije, mira, Carlos Paz y el gobierno vienen empleándose. ¿Y cuánto tenemos? Carlos Paz lo sabe bien. Sí, oígame. Y tiene todo el derecho, Carlos Paz, de tener un empleo. Disculpe, disculpe, no son interpretaciones, abogado. Escucha, abogado. Me dice, mire, usted me conoce, me puede dar una nota porque yo quiero ir a buscar una oportunidad a donde Aldana, aquí está su nota. No, no, escúcheme. Tiene chance ahí para que escuche. No, no son interpretaciones, abogado. Le estoy mostrando las fotografías que la gente está con sed, con hambre, bajo el sol, esperando que los atiendan. Le me he referido a usted directamente porque ya me dijeron que usted está dando empleo. Por eso a usted le hablé que ahí en el Congreso para que no me recomendara para ningún lado, sino donde usted tiene el poder. Y todo el que venga y que me pida una nota, que me pida una recomendación, yo se la voy a dar. Eso, aunque a ti no te guste o a alguien le parezca mal, yo siempre lo voy a seguir haciendo, atendiendo a la gente y dando las notas, dando las recomendaciones que me pida, eso nadie me va a impedir a que lo siga haciendo. Ahora, que yo tampoco voy a poder impedirle a que mis amigos, de ahorita vienen unos amigos sacrificados, yo contesté que tienen dos días de estar aquí, nos han descansado y me dicen no, lo que queremos es saludarlos. Más, mire, pasen adelante, pasen ustedes primero a otra gente, luego porque vienen de largo. Pero eso, Carlos Paz, no es un tema que yo lo puedo controlar ni porque tú te molestes y lo dices en la radio, se va a controlar, eso es un edificio del pueblo, de la gente. Deme chances que lo están, no, yo no he dicho que no les dé la recomendación, que los atiendan adecuadamente bajo la sombra, sentados, que les den agua por lo menos, porque ahora ya no pueden decir que están en el poder y con el caso mío yo le dije a usted, no quiero recomendación, sino que le dije a usted directamente. 200 personas diarias están viniendo, yo creo que van a aumentar porque la gente una vez que va viendo que el gobierno va empezando, aquí vienen 200 personas diarias, se les está recibiendo, se les está atendiendo, por supuesto que se está organizando este congreso, se está organizando el gobierno, ayer estuvimos atendiendo alcaldes allá en en casa presidencial, todos los alcaldes de Libres, aquí pasamos trabajando, Carlos Paz, claro, es más fácil estar desde la cabina de Radio Globo que estar aquí, pero es más fácil, pero atiéndalos bajo la sombra, sentados, denles agua por lo menos. Bueno, aquí hay varios periodistas que dicen que les gusta ayer, ayer le gustaría estar tranquilo ahí, me habló de camarógrafo, de estar entrevistando el pavado y que está aquí, todo aquí. Sí. Son 50 diputados, lo que yo estoy planteando es que los atiendan adecuadamente porque es la resistencia, que no los tengan en ese solazo y los hagan esperar horas y horas de pie porque... Aquí yo los estoy atendiendo, pero yo no puedo atenderlos por de un solo, entran de 10 y aquí están hablándonos y los están sentaditos, después salen otros 10, pero son, para que ya los Paz puedan entender, están viniendo aquí a esta vicepresidencia entre 250 y 300 personas al día. Ahora, Carlos, eso tú lo tienes que entender si no ha sido un luchador social, tú lo tienes que entender que el pueblo no lo tiene. El pueblo es como los ríos, una vez que toma una misión, diga, Carlos paga una cosa, diga, eso no le interesa, él paga una misión, diga, yo quiero sentarme de ahí, quiero hablar, quiero plantear mis problemas, quiero escuchar, nosotros le explicamos bien, es que le estamos explicando bien las cosas, estamos explicando el déficit en que se recibe el gobierno, la dificultad que tienen las presidentas. Sí, pero no me ha dado respuesta, me está cambiando la cuestión, yo quiero que los atiendan ahí, en esa plazoleta por lo menos sentado, no en el sol, eso es lo que le consulto a usted, no que me hable de los bemoles, y que son 50 diputados, pero dejémoslo ahí porque el tema central es otro, en efecto, abogado Rasel Tomé, dialogamos sobre el decreto de amnistía para presos políticos y presos de conciencia, su interpretación y su respuesta a aquellos sectores que cortó, perfecto, bueno, vamos a una pausa comercial, después del corte veremos si restauramos la comunicación con el vicepresidente del Congreso Nacional, el abogado Rasel Tomé, escuche este mensaje, si usted quiere dejar la bebida, si tiene problemas hay soluciones, si en el centro de desintoxicación alcohólica, le ofrecemos los servicios de desintoxicación utilizando técnicas hospitalarias con personal médico de emergencia y servicio de psicología con internamiento donde se brinda alimentación de buena calidad en un ambiente limpio y seguro estamos ubicados en el barrio Los Dolores Cuesta Lempira media cuadra antes de Loco Luis frente al Instituto San Juan teléfono 9481 9418 3317 5631 y 2263 9161 también nos puede encontrar en Facebook como Centro de Desintoxicación Alcohólica Restaurando Vidas escuche este mensaje de Claro porque con Claro alcanzas todo con los superpacks todo incluido que desde 25 Lempiras incluyen internet minutos a otras redes llamadas ilimitadas a la red Claro y redes sociales ilimitadas activalos ya marcando asterisco 777 numeral opción 1 claro que sí sabemos que sos el protagonista de tu propia historia y querés disfrutar todo eso que te hace ser mejor Claro pone tu alcance la conexión que necesitas con los superpacks todo incluido que incluyen más internet redes sociales llamadas ilimitadas y mucho más activalos ya marcando asterisco 777 numeral opción 1 y alcanza todo con un internet más rápido claro que sí esta es la tarjeta para el supermercado esta es para la escuela de los niños y esta es para la farmacia ay no puedo con tantas tarjetas cansada de tantas tarjetas no te estreses más con la tarjeta Atlantida Cash recibes 8% de ahorro permanente en todas tus compras elige 3 rubros entre educación supermercados restaurantes farmacias tiendas por departamento y ferretería Atlantida Cash solicítala ya al 2280 1010 Banco Atlantida imagina creer triunfa le decimos a Raze la brita no nos dio respuesta yo no ocupo que me dé recomendaciones yo le hablo a él pues vicepresidente del congreso para que ocupara una recomendación si él tiene el poder ahí es la persona que tiene el poder y son 50 diputados de libre entonces ahí en el congreso se genera empleo en vez de la recomendación así de sencillo pero no solo a los diputados la semana pasada fui a la alcaldía también pero los regidores no han tomado posesión les están pintando les están poniendo bonitos sus cubículos y esta semana se me olvidó y si no hubiese ido hoy en la mañana también para ver si están atendiendo pues el pueblo se planteó que iba a tener una atención especial y se lo merece el pueblo o sea son funcionarios ahí no están de gratis ahí reciben un sueldo de que se cachimbiaron de que invirtieron bueno pues todo el mundo se ha cachimbiado y eso es indiferente del partido político la resistencia tiene especialidad porque anduvo en esas calles lo maltrataron lo cachimbiaron lo metieron a la cárcel y muchos pues perdimos familiares y es entendible su comentario usted está velando por aquella gran cantidad de gente que le ha consultado y le consulta uno también a través de estos medios de las redes sociales que cuando vamos a dialogar sobre este tema le decía que mañana pues tendríamos invitados específicamente para esto para dialogar como van los avances en la contratación del personal dentro del poder ejecutivo porque hay quejas de los sectores de base del partido de libertad y refundación de los colectivos organizados y de muchos líderes que aún están esperando la llamada que los nombren en algún puesto ex candidatos a diputados que piensan que solo porque participaron en una planilla ya tienen el derecho de ser ministros o viceministros yo les decía yo calculo que hay unos 2.000 o 3.000 personas que quieren ser entre ministros viceministros directores jefes de unidades pero al final son pocos así que ojo ojo pero es ahí donde está el problema estimados televidentes dientes y Ramón si el ministro no responde a los intereses a la doctrina ideológica del partido su pensamiento es burgués y ya se sabe a quien va a querer favorecer si es de pensamiento revolucionario si es de pensamiento socialista entonces se va a identificar con esa gente que caminó este país calles, avenidas y carreteras ese es el problema que ese ministro lleva a su segundo lleva a su tercero y a su cuarto que hay de mando y entonces ese lleva a sus amigos y a su parentela ahí es donde la gente de la resistencia queda excluida eso así funciona pero como le digo estoy pendiente de la de la cuestión de la alcaldía también a ver cuál es el comportamiento de los funcionarios si en la alcaldía en el caso del distrito central solo se ha nombrado el auditor y el secretario general que lo nombra la corporación en la primera o en la segunda sesión solo tres sesiones de corporación ha realizado el actual alcalde no se han nombrado gerencias no se han nombrado direcciones incluso creo que ni las personas que lo rodean la secretaria privada y el gabinete no ha sido nombrado el 15 se reúnen los 15 y los últimos las corporaciones municipales el 15 bueno yo creo que Aldana estuvimos viniendo acá los dos últimos meses y ya lo manejábamos que iba a ser ganador o sea le consulté a él y si alguien me consultaba me consultaba a mí decíamos que le iba a ganar lo que no medimos era el margen tan grande que el triunfo de Aldana iba a ser estrecho entonces ya tenía que tener también su equipo de trabajo ahora hay una cuestión aquí también Carlos mire Xiomara Castro hoy ese 10 lleva 13 días de gobierno 13 días de gobierno y en 13 días es bien difícil poder meter a toda esa gente que se está quejando ya le digo son 2.000, 3.000 líderes que creen que están en cargos superiores solo son menos de 20 ministerios menos de 100 instituciones grandes por lo tanto hay que tener algo de paciencia es entendible también la población que viene con un rezago de hace 12 años no es fácil estar en la llanura no es fácil estar aguantando hambre no es fácil estar sin un empleo y no es fácil haber sido reprimido laboralmente cuando usted trabaja en la empresa privada y que la de la resistencia todo mundo está esperando después de 3 procesos electorales ser considerado pero yo creo que en un par de semanas más es todavía tiempo prudencial para ir identificando aquellos líderes de los departamentos sobre todo que puedan ser colocados y de ahí para allá ellos enchamban a su gente y se los vamos a decir ahorita claro ahí sí tiene razón él no es lo mismo estar acá en este micrófono con aire acondicionado pero donde él está también hay aire acondicionado entonces no estamos en diferentes cuestiones adecuadas pues de lugar él también tiene aire acondicionado para atender a los compatriotas entonces no me venga diciendo que yo estoy cómodo y que allá está difícil el asiento es Pullman también donde está si es en una vicepresidencia no está en la butaca de afuera pero imagínese la cantidad de llamadas y mensajes que reciben ahora lo que dice usted por eso generan un equipo por eso se nombra primero su estado pues que le va a ayudar a brindar esa atención así funciona así funciona es un poder del estado el problema es no, no, mire lo que les quiero decir a nuestro oyente que se lo decimos ahorita a Russell porque no ha iniciado la campaña política y que después no se vaya a victimizar que es porque no, ahorita que es héroe del partido por la acción que realizó ahí en el Congreso pero resulta que como que el hombre ahora ya no quiere que le digan nada no, pues yo no es periodista y yo veo ahí la situación no es que yo estoy interpretando por eso les traje las fotografías como pasa la gente ahí pues si llega hasta las primeras horas de la mañana hasta la hora que lo pueden atender es una realidad no es interpretación no, y le voy a decir me extraña me extraña de Russell que usted trabajó varios años para él y que venga a develar una situación personal si usted le pidió chamba oígame si uno quiere trabajar uno le va a pedir chamba a alguien si yo quiero un puesto en el gobierno se lo voy a tener que pedir a la presidenta y ella no va a andar divulgando públicamente vino Ramón a pedirme chamba eso se mira mal a Russell no, no, pues no es que hacía pues si no le dije pues que el pensamiento no es revolucionario es pensamiento burgués correcto o sea me piden porque yo soy el poder esa es la situación correcto y ahí que me escribiendo yo no es público y no le conducía yo a ningún programa pues correcto y tiene todo el derecho tiene todo el derecho tiene todo el golpe de estado entonces que le he servido no, no, no es no es secreto correcto ahora y por eso le pedí a él va porque así no ocupo que me dé recomendación sino que a él como tal este era tema para mañana Carlos pero fíjese que Russell nos ha eh interrumpió la llamada no sabemos por qué razones porque íbamos a hablar del tema de la amnistía entonces vamos a aprovechar para consultarle a la población que opina sobre ese elemento de la contratación y la necesidad y la necesidad de una oportunidad de ser parte del nuevo gobierno de Xiomara Castro de Zelaya como dice Carlos Paz también hay oportunidades en el Congreso Nacional y en las distintas alcaldías así que vamos a abrir Ronald si me confirma llamadas telefónicas en este momento 2221-6800 2221-6801 qué opina la población cómo se están portando los líderes políticos en estos momentos en cuanto a la atención de la base específicamente de libertad y refundación y mire no solo en Libra hay quejas también hay quejas en el PSH es que esto es complicado a los de Libra se quejan porque están metiendo gente del PSH están metiendo liberales están metiendo nacionalistas están metiendo mapaches familiares amigos, amantes, etcétera pero los del PSH se quejan también que sus líderes Pedro Barquero y Salvador Narrala no los atienden llamada telefónica buenas tardes aló aló buenas tardes le escuchamos gracias ¿dónde nos escucha? es que no hay que tenerlos al gobierno no tiene capacidad el pueblo hondureño para meter gente tienen que pagar prestaciones millonadas y los cachurecos dejaron barrios de país no hay que ponerse a pensar en chambas es el problema que tenemos en Honduras tenemos que dependizarlo del gobierno no pensar en el gobierno el gobierno tiene que ir achicándose porque no hay facilidades económicas este país está quebrado lo han dejado reventado pobrecita doña Xiomara ayúdenla apóyena no pidan chamo me da vergüenza muchas gracias ese es otro detalle mire ese es otro detalle pero no hemos visto que los que van a la comisión de banca y seguro la gente que va a Banprovi la gente que va a estar en LENED se diga que va a rebajar los sueldos de 150 mil y de 180 mil y hasta de 200 mil espiras mire yo espero que sí porque esa fue una de las promesas que hizo doña Xiomara Castro que los sueldos arriba de 130 mil que es lo que gana la presidenta que todo el mundo iba a ganar abajo de lo que gana la presidenta o sea que el de Banprovi que gana 250 o en Edwin Araque tienen que regularles el sueldo abajo de 130 llamada telefónica buenas tardes buenas tardes muy buenas tardes si la escuchamos ustedes son un magnífico periodista y la forma tan burlesca que este tipo le contestó hace pensar muy mal de ellos ya y esto que es el comienzo yo no les voy a pedir chamba porque yo estoy reventado del asma acabo de usar tanta gas que tragué yo salí desde el 2009 porque yo no soy político soy hondureño pero con esta gente me voy a tener que ser cachureco entonces gracias señor don Carlos muchas gracias gracias no tampoco eso hay algo hay algo de cierto lo que dice el primer radioescucha que nos habló la situación de amarre como deja el partido nacional muchos bueno el decreto ejecutivo para darle permanencia a los empleados empleados de confianza de alto nivel que han quedado con contratos también amarrados tal es el caso del directorio del banco central ahí quedó la ex ministra lazar se me olvida el nombre de la ex ministra lazar si buenas tardes buenas tardes buenas tardes carlito ramón mire lo estoy mirando de la torre si hombre directamente créamelo y me da furia me da rabia las actitudes de este rato el torneo oígame si usted es un periodista hombre dice este puesto se lo ha ganado usted sabe como hemos andado hay carlito romero habla si hombre puta sinceramente lo digo primero meten el familión después están metiendo los amigos y además siguiendo la misma tradición de cachurecos que nos oran hombre si nosotros lo hemos pillado en la calle hombre cual es esa mierda que van a seguir así con esa trayectoria cachureca mire lo que usted le está diciendo carlito y ramón la verdad hombre si nosotros somos los que los tenemos hay hume y que nos respeten pero fíjese que yo le había a él en la última o una ocasión que estaba acá no sé si ya estaban instalados yo creo que no que no estaban instalados fue que le planteé dijo la cuestión y yo lo que estoy reclamando es que los 50 diputados le den mejor atención a la gente que está aguantando sol sed y hambre porque hay la posibilidad de que les consigan sillas y que estén sentados en la sombra bajo el hemiciclo y que no pases en caso que la gente se atropella cuando aparece un asistente ahí entonces que empiecen nombrando los asistentes de los diputados para que lleven el listado a las 8 de la mañana a qué hora los van a atender que ya esté organizado orden administrativo bueno pero como él sacó la cuestión a mí no me da pena pues nunca he sido empleado público ni funcionario pues pero a mí me ocurre y le dije pues le dije que me dieron una asesoría tengo desde el 2002 que cura y la colita por la ventana muchas gracias gracias amigo si hay más llamadas telefónicas Ronald López las atendemos después de esta breve pausa porque le recuerdo que el centro de desintoxicación alcohólica restaurando vidas le ofrece los servicios de desintoxicación utilizando técnicas hospitalarias con personal médico de enfermería y servicios de psicología con internamiento donde se brinda alimentación de buena calidad de un ambiente limpio y seguro estamos ubicados en el barrio Los Dolores Cuesta Lempira media cuadra antes de Loco Luis frente al instituto San Juan teléfono 94 81 94 18 33 17 56 31 y 22 63 91 61 también nos puede encontrar en Facebook como centro de desintoxicación alcohólica restaurando vidas y en Banco Atlántida celebra los 109 años gracias a tu Banco Atlántida celebra los 109 años gracias a tu confianza por eso te ofrece las mejores tasas en todos sus préstamos para que puedas decir sí a tus metas y adquirir tu propia casa desde 7.9 estrenar auto nuevo desde 9.25 y realizar este proyecto personal desde 17% y tasa preferencial para empleados de empresas por convenio solicita tu préstamo hoy ingresando a BancoAtlant.hn o visitando las agencias a nivel nacional Banco Atlántida imagina cree triunfa esta es la tarjeta para el supermercado esta es para la escuela de los niños y esta es para la farmacia ay no puedo con tantas tarjetas cansada de tantas tarjetas no te estreses más con la tarjeta Atlántida Cash recibes 8% de ahorro permanente en todas tus compras elige 3 rubros entre educación supermercados restaurantes farmacias tiendas por departamento y ferretería Atlántida Cash solicítala ya al 2280 1010 Banco Atlántida imagina creer triunfa sabemos que sos el protagonista de tu propia historia y querés disfrutar todo eso que te hace ser mejor Claro Hogar pone a tu alcance todo el entretenimiento con el paquete de 40 dólares que incluye internet de 40 megas dos cajas digitales más canales HD llamadas ilimitadas a la red Claro y Claro Video contratalo ya en nuestras tiendas o llamando al 2205-3333 y alcanza todo con un internet más rápido Claro que sí Seguimos en Cuarto Poder esta tarde y hemos decidido abrir las líneas telefónicas para que la población se exprese sobre el tema que hemos abordado esta tarde en este espacio de Radio Globus y HTV su opinión pueblo hondureño sobre los primeros días de gestión y la atención que se le ha dado a los líderes del Partido Liberterre Fundación y sobre todo a la militancia de base llamada telefónica buenas tardes Hola Sí, lo escuchamos Le llamo de Estados Unidos de Boston Adelante Bueno, yo le llamo de Boston Bueno, yo creo que no debemos precipitarnos porque hace muy poco hace muy poco tomó posesión la presidenta solo no tiene ni dos semanas y yo creo que hay que darle su oportunidad para que puedan planificar bien el servicio a la población Está escuchando el retorno Sí, gracias amigo por su comunicación otra llamada telefónica buenas tardes Aló, muy buenas tardes Sí, buenas tardes Señor, lo felicito por lo que usted está solicitando estoy de acuerdo en que hace poco ¿verdad? empieza el gobierno de de nuestro partido pero no estoy de acuerdo con Rachel Tomé que sea tan tenco yo creía que era más humilde no tenía por qué sacarle en cara si usted le pidió trabajo o no le pidió trabajo porque esa es una cosa normal cualquiera pide trabajo esto no es pecado usted no anda robando ni pidiendo nada que esté fuera de la ley y que me esté escuchando Rachel Tomé y a mí me cae mal cuando lo entrevistan y ahorita que acaba de recibir ahí el puesto ya miraba yo que me caía la rica y que yo le di el voto también creía que era más humilde señor discúlpelo yo en nombre de mi partido le pido disculpas por lo que le ha dicho Rachel Tomé al aire de decirle en vez de contestarle lo que usted estaba haciendo le hubiera contestado le hubiera contestado y no sacarle en cara de que le pidió trabajo y hasta usted le pidió trabajo paz a paz no es que digo señor Carlos Paz yo no lo conozco pero la guitarra si yo no me escondo de nadie que no sea tan grosero porque pedir trabajo es un derecho humano señor buenas tardes buenas tardes gracias por su comunicación otra llamada telefónica gracias buenas tardes mire yo creo que Carlos no hay de qué temer ni de qué avergonzarse como dijo la señora pedir trabajo es algo normal no lo está saltando además además esta gente mire yo le voy a decir algo yo creo que los líderes de libre están cometiendo muchos errores está bien entendemos la situación entendemos como dejaron el gobierno pero la atención a su pueblo la atención no debe de retrasarse deben de haber grupos como dice usted atender a toda esa población no sé si se le va a resolver hoy mismo o mañana o en 10 meses pero que deben de trabajar mancomunadamente para para que todo salga como debe de ser mire me preocupa grandemente que digan es que no hay para prestaciones pero tengan en chamba un montón de cachurecos y estén dándole chamba a un montón de gente que no le ha costado este proceso o sea eso molesta uno como militante yo por lo menos no lo busco no busco el trabajo pero también no me gusta que esta gente esté haciendo cosas que no son correctas y a la delegación Mara yo le quiero pedir que ya es tiempo que salga que esté enfrente que se sienta que ella no está gobernando porque yo siento demasiado yo sé que ahorita hay muchas cosas que hacer pero siento que esa presencia debe ser todos los días más mediáticas no como Juan Orlando que lo mirábamos hasta en la sopa pero sí sentir que estamos siendo dirigidos por ella yo creo que están a tiempo y señores líderes los que están ocupando sus puestos son cuatro años si no hacen bien las cosas ya saben el pueblo mismo lo rechaza entonces no olviden a su gente gracias gracias a usted amigo y uno de los elementos que decía Carlos Paz es que hay personas que son desconocidas por la base de los que han sido nombrados en el gabinete por ejemplo Edith Marisela Figueroa es viceministra de educación quien es Edith Marisela Figueroa la conocen las bases la conocen los colectivos doctor Matthew bueno el doctor Matthew ya dijo que no era agencia de colocación quien es la doctora Suami Multalban subsecretaria de salud quien es Laura Soaso secretaria de la SAG Roy Lazo subsecretario de la SAG quienes son los conocen los colectivos las bases para poder ir donde ellos a exigirles una oportunidad el abogado Tomás Vaquero a donde estuvo o en que en que parte de la campaña o en que sectores del país estuvo trabajando entonces son dudas también que le generan a la base llamada telefónica buenas tardes buenas tardes un saludo a los dos ahí en cabina saludos amigo no me gustó lo que dijo Rafael Tomé de don Carlos ahí sí buenas tardes no me gustó lo que dijo don Carlos ahí mire ahorita él que cuando no era diputado andaba todo mil disto ahora que el diputado se la tira de eso que ya iba no tenemos derecho a un trabajo otra cosa no queremos recomendaciones recomendaciones le dan como naipe queremos que nos den que nos den un trabajo a gente que cuando le quieren ayudar nos llaman por teléfono a los ministros o le dan una tarjetilla pero recomendaciones dan a naipe entonces uno solo va a la oficina y no la tiene don Carlos usted tiene derecho todos tenemos un trabajo y ahora este le ha subido la casa la cabeza que se llama que anda chiflando cuando está hablando ahí gracias muchas gracias a usted buenas tardes otra llamada telefónica buenas tardes escuchamos a la población muy buenas tardes gracias por la oportunidad miren yo creo que yo no soy no tengo muchos kilómetros trajes en esta vida pero yo he visto que hay gusanos que se convierten en pupa y después se transforman en mariposas de gusanos se hacen mariposas bellas con colores vistosos y daría tristeza que los que conocemos lo que es inhalar humo y que nos pongan rojos los ojos y que casi nos asfixiamos estemos oyendo pretextos yo felicito a don Carlos porque empezó con valentía y sin anestesia a decirlo a pelear un derecho que el mismo derecho que pelea por usted le sirve a los demás no se deje milanar por la soberbia de este muchacho de Russell que yo lo he visto humildito saludando dándole piquito a todo el mundo en la llanura y ya cuando se sientan ahí precisamente se sientan en los altos puestos de 150 mil de ayudar a que su personal clave esté en compras y contrataciones porque ya se supone que ellos son ejecutivos con experiencia que ya saben a lo que van y qué es lo que tienen que hacer y pedirle algo tan sencillo como que atienda a la gente con calidad demuestra la calidad de personas que son eso es lo mínimo que ni siquiera debería haber una persona pidiendo que lo atiendan bien eso es de lógica pero acuérdense algo camarón que se duerme se lo lleva a la corriente está bueno don Carlos que le exija óigame si ahorita usted no se pone pilas por su gente después le van a decir que hay que esperar 4, 8 y 12 años y vamos a estar viendo gente con más fortuna que la gente que ha andado en las calles óigame yo sé lo que es andar ahí en la calle en los molotes y poniendo el pecho y al final uno lo hace por convicción y no necesariamente lo hace por un beneficio pero yo siento que la gente de Libre se tiene que poner con dos blanquíos bien puestos así como se enfrentaban a las caricias de los garrotes y a las bombas lacrimógenas y otros que ya no la cuentan porque que fueron víctimas de los balazos don Carlos no se deja milanar esa forma como lo trató esa forma como le cortó significa que este hombre sacó la hay que aplaudirle también porque saca las garras mire ve yo estoy con conocimiento de causa que muchas oficinas a las del sexo femenino menores de 21 años con 90 21 90 entran sin pedirle de que colore y ya están contratando un montón de gente yo los felicito y no tenga pena los derechos que usted pelea por usted los está peleando por un montón que le van a ver la cara de maje muchas gracias amigo no claro yo nunca le he dicho que sea rico he vivido siempre de mi trabajo y mis padres también así de sencillo y lo que sí les digo es que nunca he trabajado de funcionario gubernamental siempre así en el lector privado pero buenas tardes atendemos las últimas tres llamadas Ronald por cuestiones de tiempo y le pedimos brevedad a la población buenas tardes buenas tardes alo muy buenas tardes si fíjense que quiero a ver si por favor puedo hacer un llamado hágalo muy buenas tardes a cada uno de los que estén en cabina fíjense que quiero hacer me voy a salir del tema quiero hacer un llamado porque fíjense que a nosotros Secretaría de Finanzas nos pasa una pensión de alimentos entonces fíjense que estoy haciendo este llamado porque a nosotros no nos pagan desde noviembre según nosotros llamamos o vamos a Secretaría de Finanzas y lo que nos dicen las muchachas que están ahí que la señora Rixi no les ha dado orden para que a nosotros nos paguen y el dinero sí está retenido entonces estamos haciendo este llamado que por favor nos paguen nuestros hijos necesitan y ahí tenemos que comprar útiles la alimentación y supuestamente no nos han pagado porque ella no ha dado la firma bueno lo vamos a reiterar muchas gracias y le decimos a la señora ministra o al encargado que les pague estas son las retenciones de pensiones por embargos de alimentación o sea madres de familia que los padres están obligados a darle la alimentación a los hijos y la retienen del sueldo entonces es un dinero que ya está no tienen por qué retenerlo ni tampoco pueden decir que no exista porque si al empleado le han pagado la retención existe se nos fue el tiempo las últimas dos llamadas Ronald y con esto finalizamos buenas tardes le escuchamos perfecto nos acabó el tiempo mañana seguimos con este tema mañana continuamos con este tema y nos da me da espacio para invitarlos a que se matriculen en el instituto Gustavo Adolfo Alvarado el instituto Gustavo Adolfo Alvarado está ubicado en el barrio abajo hacia la concordia de la esquina donde está la cooperativa de los empleados del seguro social está el instituto Gustavo Adolfo Alvarado matrícula de 7 y 9 años 700 lempiras y cualquiera de los bachilleratos ya sea finanzas o humanidades primero segundo y tercer curso 800 lempiras y el bachillerato acelerado 700 lempiras mensuales en el instituto Gustavo Adolfo Alvarado la matrícula está abierta saludos al departamento Islas de la Vida que siempre están pendientes de esta transmisión se escucha en todo el departamento Radio Globo y por supuesto Cuarto Poder gracias Honduras por su sintonía buenas tardes El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presentó Cuarto Poder y el Pulso